Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Jesús Reyes Mascara año 2000, el macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora con mi querido amigo, compañero, famoso Scorpio Jr. ¿Cómo ven, Junior? Pues la verdad es que estoy muy feliz porque es uno de mis grandes ídolos Scorpio La etapa tiene dos etapas, una enmascarado y una ya como guapo Y la verdad es que a mí me tocó vivir la temporada de guapo Ahí con Shocker, con Bestia y la verdad que estoy muy feliz Y yo creo que la afición más porque estuvieron en la temporada pasada De Mascara año 2000 y su Junio pidiendo Scorpio, Scorpio Y hasta que se nos hace iniciando el año con una gran leyenda como es usted No, gracias amigo Como venida aquí al negocio, ¿no? Chuy, tú eres amigo mío Muchísimos años, tu hermano Carmelo Y qué decirle a Andrés que entró conmigo a México Gracias a mí, se nos adelantó, pero todos vamos para allá No, gracias a Dios estamos aquí dándole todavía Gracias amigo De gente de Ídolo Pues algunos, son los estilos, ¿no? Aquí le gusta el estilo de los capos El estilo de los capos es incompuntible El estilo de los guapos es incompuntible No, cada quien hizo su historia También la bestia, el choker Es un estilo muy diferente De los capos arrebatados y todo eso Cada quien su estilo Y cada quien sus carreras de estrellas También un super estrellas Y la lucha mexicana Por otro lado, ¿no? Cada quien sus rivales O sea, como que cada quien agarró su nivel, ¿no? En su momento Sí, la verdad ¿Dónde nace, este, mi querido Ratito? Yo nací en el DF En, ¿qué crees? En Meave Meave En la calle de Meave, en el centro Mi papá Mi papá, mi papá, la abuela de mi papá Era de la Totonín, Colal Entonces, un paisano también, tuyo La Totonín Colal Mi papá era de la Totonín Y su papá era de Cucurla Y luego él se va a Laredo A vivir Empezó a luchar en Laredo No, no, no Mi papá, por favor Yo de San Luis vivía también Él no es de San Luis No, fíjate que no Vivió mucho tiempo en San Luis De niño Pero Pero él era de Totonín ¿De San Luis? ¿De San Luis? ¿De San Luis? ¿De San Luis? No, 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 no Son paisanos Y yo ya subí en la calle Y a donde yo fui Que llegué en el centro Ahí en San Luis Y en el 5 de febrero Ahí vivía su mamá Ahí nació mi papá Y cuando nacían los niños Ahí la madre de la casa De San Jerónimo Donde estoy claustro de los panes Ahí Ahí nació tu hijo Ahí mi papá Ahí nací Y nadie está mientras ahí Y yo nací Ahí en la ave En el cabrano Ya no sabemos qué Y con ver muy cercano No, todo en el centro Y como era Rafita Ahí de chiquito ¿Qué hacían? No, pues Era muy tranquilo De chiquillo De estudioso Ya luego ya Bueno Sigo estudiando Porque Si no, no me dejarían Los 14 años Como nos fuimos Con mi abuelo A vivir A Tacuba Por allá Por Caldía A Tacuba Todo eso Me quedaba cerca Al INDE Mi mamá me manda a entrenar Y mi mamá me meto a lucha Al INDE Ahí en el INDE De que nací a los 14 años Y se meten a entrenar Pues vi lucha olímpica Y dije Pues mi papá es luchador Pues algo es de saber Pero solito No, solo Sin saber Ahí conozco Memo Díaz Hasta ruedas de Memo En el Kits Hacer Toda la bola El Chivillón Muchos amigos Y con el tiempo Me encontré De hecho Ya te cuento Es el mundo De hecho Te vuelves a encontrar Y yo sigo estudiando Mi papá me dice Si quieres luchar Mira De Puerto Rico De hecho Me hacía De hecho Y yo sigo De hecho Para el Semano Ahora Si quieres luchar Y yo sigo Luchando Ya que Ni me pegaba Y yo sigo Entrenando Después llega Y me dice ¿Quieres entrenar? Y me lleva A la fe Cuando llega A tu hermano A A A A Ya estaba Entrenando Ahí Él era Con Una Chilla Entre varios Que se vieron A ver A ver Que Orímpico Así Y No Hombre Uno o dos Te pasaban De todo Con una Madriza De hecho Ahí no No Y Si Mañana Lo espero Aquí Me hizo Salamanca Y dijo Ya no Va a Venir Aquí La La Otra Ya Estaba Le Dice No Vamos y regresa mi papá, y regresando chicas, y dijo, no, ya no se han luchado, porque regresó, le dimos una matiza y regresó, ¿eh? ¿Qué edad tenías? No, tenía como 17 años, estaba bien morro, bien morrito, ¿no? Y ya seguí, a los 18, le damos a tomar una chica, como imagen. ¿Como qué? Imagen, imagen. Sí, me dicen, papá, pues agarra un nombrecito, y ahí las que te pueda yo arreglar, o tú. Y empecé a arreglarme ahí, sabaditos, como estudiaba, no, no, estudiaba, no, estudiaba los fines de semana, ya, ya anduve. Y hasta que acabo mi carrera, le digo, bueno, yo, pues dame el nombre, ¿no? Y dice, bueno, dale, y vamos a, de puto en Naucalpan. Y cuando veo el cartel, digo, no, man, el negro Navarro, mi papá y yo, para Zahí, Jata y Navarro. Y los japoneses, y yo, comecito, ¿no? Bien verde, ¿no? Todavía no, y dice, bueno, pues ni podemos echarle, ¿no? No, con quién iba. Y digo, bueno, al menos me ayudan en algo, ¿no? Y ya, y gracias a Dios la libré, y ya seguí para adelante. Y ya con el nombre de Scorpio. De Scorpio. Pero cuando debuto con mis imágenes en Naucalpan, yo me acuerdo, como si fuera ayer, en el 85. O sea, vándalos, o la Raytoni, me voy a ir. Creo que ya anda por ahí, Raytoni, me voy a ir. Ah, Raytoni, todavía anda por ahí, nos vemos, le voy a ir. Tuví como padrino, todavía no pasó el mismo padrino, pero en ese época eran 22. Y si terminó la carrera, ¿no? Porque se ha entendido que ha sido de los primeros juniors que tiene la carrera, pero se dedica a la lucha libre. Me gustaba más. Felicidades. Gracias, me gustaba más, pues ni de la lucha libre. Y es cuando toma la decisión, yo dije, es mi mismo, ¿no? Si acabé la carrera Tengo que ser buen luchador Ahora sí a dedicarme Es cuando me meto a entrenar Ah, porque también hay que recalcar eso Vamos a poner imágenes De donde tiene un físico de los más espectaculares En el momento Primero empecé en el toreo delgado Y me ves delgadón Pero aquí hay fotos Y luego de repente ya me metí en la México Cuando está el consejo Cuando me metí con todo Porque grabas el toreo Y me metí en Acapulco Guadalajara Te tenías que fletar A ganar tu lugar en la México Porque llegaras de estrella del toreo Tenías que Ganarte el lugar Y estaba mi compadre de la bestia De los rayos Los de Guadalajara ¿Para qué te digo? Queda bien duro pasar por ahí Entonces Tuve que charlar Diario, diario Y me metí en la manga Diario, diario Hasta que me dan una oportunidad Para seguir por el campeonato Diario Pierdo Pero el curso de la lucha Ya ya me ven más Pues dicen Bueno vamos a darle Oportunidad Y es cuando contizan A la leyenda del plato Gracias Dios ya Pues también agarró una rivalidad muy fuerte Con el Hijo del Santo Por eso fue cuando la leyenda Que le gané Entonces cuando ya Me toman el cuento ¿Y qué carrera Terminaste? Economista Un licenciado ¿Sí? ¿Tú crees? No la ejerciste No, nunca la ejerciste ¿Se lo hará con tu negocio? Pues claro Siempre Y Y fíjate que una carrera Siempre te sirve Y no Hasta para Desenvolverte con la gente Con todo ¿Eh? Tú sabes que Que debes de tener Te da un plus Te da algo así Y piensas Más las cosas Y ahora lo tomo más A la ligera Todo ¿No? Y ahorita Ya lo pienso Como te digo ¿No? Ya dices No, pues me conviene más Eso Como tú Ayer te vi Dije No, me conviene más Tranquilo Ahorita Cuidarme ¿No? Ya no estamos Como para andar El pingo al tango ¿No? Y Rafita Y un tiempo también Te pusiste así Como que Competiste para Fisicoturismo Competí Competí Una vez Pero mis rivales Sí, no la veía Yo Yo quedé en tercer lugar El primero fue Conan El segundo fue El supremo Cuando lo hacían Me acordan El supremo Imagínate Cómo iba a ganar Y yo el tercero Pero aún así Estuvo bien ¿No? Porque también eran No, el cuarto fue El olímpico El quinto así O sea Buenos físicos De todos No, pero La verdad Aquellos eran Unas bestias ¿No? El supremo Tú te acuerdas Usted era Fisiculturista Se la sabía Conan Era una bestia Giganteza A mí me tocó También No sé si fue Esa época En el Jordán En la México En la México Pero usted fue La primera competencia Y gané En la México Y luego fui al Jordán Y gané En el segundo lugar Ahí Ganando al Ismar Nada más Dónde se competí Creo que tú fichas Después Después Ya Después Sí Pero siempre nos ha gustado Estar entrenando Y todo Sí De hecho Es algo que Ahorita la afición Ya en el canal Y gracias a las plataformas Que tenemos en este medio Porque antes pensaban Que el luchador O alguien les metió La idea Que según el luchador De la vieja guardia Siempre era gordito Y así Pero ven las fotos Ahorita Que todas las imágenes De todos ustedes Y se sorprenden La gente Y más sobre sus luchas Porque Ahora nos dicen Sí Nos dicen Me gusta más ver Las luchas De esa generación Sí Que las actuales Y vi un programa De antes Desde la primera Era una estrella Tuve un programa Y se asusta Ahora no conoce a nadie Uno es a dos Tres Que Uno es negro Panther Y Los demás son Uno que otro Así Y así me dicen La gente Que voy Y no conoce a nadie Antes veía Si Ya iban viendo A los conocidos No iban saliendo Ya Ahora no sé Que pasa En la lucha Antes hacían A la gente Lo que yo les digo Con los grandes Conmigo ¿No? Conmigo Con todo Un chavo nuevo Pero ahora no Entre ellos Luchan Yo digo Que se aprende más Con un grande Que ya lleva Y tú ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estás en la empresa Yo me salí Cuando le estás lanzado Para Paco Cuando todavía Vías Claro Cuando Yo sentí que ya Cuando se le van En la mesa Y yo también Me pegó Y yo sentí que ya Faltaba algo más Y luego se quedaron A darme el trabajo Y todo Todo a mí Entonces yo dije Yo me voy Inclusive hasta Sechónas Por ahí Conmigo Pero no se sintió Bien él Sintió en la empresa Y yo me fui Y seguí En Naucalpan Y tú me viste Y andaba Y pues Luchaba El jueves y domingo Y me arreglaba Todavía Entonces dije Pues Me la llevo así A ver qué Viene mejor Y seguí entrenando Y era el campeón Ahí Toda la vida Fui campeón Como cinco años Y Con buenos elementos Contra el Dandy Silver King Contra todos ellos ¿No? Nieblas O sea Hubo muchas Que me metas O sea Todos los que llegaban Luchaban conmigo O sea Seguían el nivel Bien Pero Ya después Empecé a ver Que en Naucalpan Empezaron También Y en eso Que Me habla Toño Peña Me dice Pues vente Para que me vayas ahí Teniendo shock Y es cuando Nos juntan Triple A Y vuelven Otra vez Los guapos Y pues Ya salió Como siete años Nos dio Pero bien Nos trataban Muy bien La verdad Era Leña Porque a mí Me habló Y me dijo Te vienes o no Así es un día Un día Para otro Era las tres De la mañana Con tu sueño Te habla Toño ¿Cuál Toño? Toño Peña Estás cotorreando ¿No? Y contesto ¿Qué pasó? Y sí lo oí Lo le re ¿Qué pasó? Perdón Mañana te presentas En Puebla Y como que mañana No hemos hablado Ni nada ¿Qué onda? Mañana te lleves Televisión ¿Por qué? No, mañana va a choque Y quiero que entras Seguro Pero me va a trabajar bien Y todo Allá platicamos Allá te quiero ver Cosa que hablamos ahí Cosa que nos Trabajo ahí Con a los pedros Y a los guapos Ya ves que va con la ala Que hizo Con a los pedros Que nos jugaron A vivir Que en la Perú O sea Gracias a Dios Muy bien Los trabajos O sea Tú He tenido Otra Una La visión Tú lo sabes Tú también Has trabajado Mucho con él Bueno Trabajaste con él Y era una persona Que se le prendió El foco Y Sobre eso Muy inteligente Como los de antes No sé Flores Aproperó Toño Yo creo que ellos Tres han sido Los ¿Verdad? Sí Los de la visión Los de la visión Necesita ver El girar Alguien así No hay No hay No hay En ningún lado No En ningún lado Con el que todos Andan ¿Verdad? Pero de lugar Sí Sí Pero ojalá No Se dé eso Pues bien De la lucha libre Más que nada Pues de hecho Es lo que la afición Pide Y por eso le digo Que ahora Ven los videos De ustedes Y empiezan a saber De No porque no supiera La gente Sino porque se perdió La información Y ahorita Que se empieza a retomar En canales de YouTube De su lucha Pues se quedan impresionados O pensaban que El tipo de lucha Que ya le pusieron Muchos estilos Como Estrada Y diferentes nombres En realidad Ven sus luchas Dicen Pues si es lo mismo Pero Pero mejor Todavía se sorprenden Otros nombres Ahora dicen Extremas No Pues extremas Eran el toreo Tú llegaste a ir al toreo Y así Era de empresas Yo veía unas Yo estaba chavos Y los veía Y bajaban Y bajaban Y todavía Andos en la madre Y así Chicana Y faraón Y a ver Los papas Baby Los brazos No pero Pero jugándose La camiseta O sea No ¿Verdad? Levantaba Pasión La lucha Levantaba Mucha pasión Si la verdad Es que si Yo Por eso le digo Que yo La verdad Cuando lo veía Usted Cuando estaba En la etapa De los guapos Aparte Aparte De la lucha Tenían como Que también La creatividad De hacer como Videos Y era Y como Que bueno En ese caso Yo estaba Muy niño Y veía Los videos Y decía Ay Había esa secuencia De videos Y todo Y hablando De guapos Andamos Rápido Ya somos Los guapos Ahorita Estamos buscando Somos los únicos Que hablamos El trío Pero eran guapos VIP ¿No? Como ves Los quitamos Pero la prueba La prueba Si la prueba También Tiene que Es que Todos los guapos Tiene que Pasar Es la prueba Está Chavo Si Si La cuenta No No Por ser guapo No Por ser guapo Sí Exacto Oye Rafita Pues yo creo que Ojalá Y esta cosa También se me componga Porque Tienes un hijo Ahí Que A lo mejor Es un En este momento Puede ser un prospecto Y más adelante Puedo ver Una Estrío Para El solido Y Dice ¿Cuánto? No Un 90 ¿Aparte Es olímpico También? El otro Ya es abogado Pero Él iba También Para Pero Es que Un tiempo Estuvo enfermo Y todo Como que Él Se sacó De ondas Y Se sintió Un año Dice No Mejor Estudio Si no Me ayudan No Y fue Cuando Se metió A estudiar Ya uso carrera Y Vamos Y ganó Medaña de bronce Yo Estaba Canón Y Entonces Dije No Pero Le pensó Bien Y ahorita Le va Muy bien Me da Mucho gusto Porque Con la pandemia ¿Qué hubiera Se hecho? Sí No Me da 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 No No Pero Ahorita Con su trabajo Me da Seguire Trabajando Entonces Estás Trabajando Que Vieras El Que Me Lleva ¿Y Qué tal lo llevas? Creo que acaba su carrera Por eso no le ¿Cuánto le va a estar? No Pues va en cuarto semestre ¿A poco? Sí No Dos años ¿Tienes 19 años? Está para 21 No Mira Hay que ser No 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 Está bien Aparte Pues tú También Es una carrera Necesitaria Obviamente Que Tu hijo Tiene La Basta Claro Es lo que yo quiero Para que pueda vivir Para que pueda También Para que pueda Para que luche Y así Eran compañeros Mi hijo Grande Con Su hija Con su hija Con su hija Con su hija Mi hijita Lo iba al gimnasio Y yo también La llevaba La llevaba Su hija Hijo de Atlantis ¿No? Sí Andale Hijo de Atlantis De los tres De la misma edad Ah Eso sí No sabía Sí Muy padre Pero Mígate Cómo Así que Es que Es lo que dice Cuando Algo Está Tanto Para ti Las personas Que son muy allegadas Aquí tienen El mismo estilo De vida Y todo Y aquí No más ideas Y eso es importante Y mira que No nos presentamos Mucho Sí Pero Sabemos que Hay una amistad Muy grande Desde la Con su hermano Carmelo Sin necesidad de nada Es una amistad A mí Muy Siempre me contorrean Porque decía Una vez Que estábamos Continuando Y lo pasaron La otra vez Estaba lloviendo Y está Carmelo Entendando Estaba yo Y llega mi papá Y dice Que le das Lo guapo de mí Y se moría Carmelo De risa Y yo con la máscara No No se sabía Pero Y él Muerto de risa Carmelo Y entra Y nos saluda Pero estaba No podía Parársela Me le distrae A la cuerda De esa vez Y para eso Venga Carmelo Es difícil Es difícil Pero Me dio muy bien Por relación con tu papá Era Era Como diría Graciosa ¿No? Sí Tu papá Sí Brumea Pero ganaba Sí Pero ganaba Como todos los chavos A veces te desbalagas Y el papá Llega Y todo Pero tu papá Tenía Como luchador Con un abrazo Y como persona Era un personajazo Era Era Sí Se daba a querer Con todo el mundo Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y la lucha Se imaginaba Era Normal Por eso Estuve ahí Con El baby Luis Mariscal Y el Canté La gira De No No Durísimo Los brazos Y los Misioneros Les tenían miedo Imagínate No Sí De hecho Hemos escuchado La historia El más sensato Era tu papá El papá Era el más Sentancia Porque Los eran las bestias Mi padrino Mariscal Mi padrino Mariscal ¿Cómo? Sí Era una vez Me regaló Una bicicleta Y yo lo vi Y dije Uh, parece un niño Mariscal De dar lo que me trajo Mi bicicleta Y yo dije Mi padrino Y está en carlón Y nos vieran Abajo y arriba Abajo y arriba Igual que el otro Ese padre Igual Mi padre Y mi papá Me dice Sí Estaba Tu papá Estaba Pero tú Era Educado Desenado Y los otros Era Bestias De verdad Una mula Entonces así El chaparro Ahí Ahí Estaba Así En tu Arrón Mi padre Tío Tío Yo le dije Mi padrino La verdad Es que Yo de hecho Conocí A su papá Tuve la fortuna Pero Ya era Como comisionado En la arena De México Entonces Pues Era uno Aficionado Y los veía En las revistas Y llegaba Y los saludaba Y siempre Con mucho respeto Saludaba Toda la afición Y muy buena onda La verdad Y cuando lo vi En la película De mil máscaras La verdad Ahí fue donde Dije Que sacaba La navaja Con el reguas Era un fierro Que traían Los dientes Él Él amaba La lucha libre Y claro Es una de las películas Muy muy buenas Porque la gente dice Cada cosa Que no es cierta Hasta que entrenen Y que se resuman A luchar A ver si es cierto Hace una rodada Aquí vienen Hijo Y te dicen Mejor me te entrenás Un día ¿No? Un día Con que aguantes Con entrenamiento Me puedes preguntar No van No van Pues lo acaba de decir Todos Todos los que Hemos entrevistado Que la prueba Era esa El primer entrenamiento Para ver si realmente Tenías la casta O mejor Dedícate a otra cosa Muchos se iban Muchos se iban Ya no regresaban Creo que de 500 Se quedaba uno Cuando hacían el examen Antes En la comisión Hacían Que 100 En el examen Se quedaban Dos Tres De 100 Es muy difícil Y de hecho Aparte No sé si También a usted Le tocó Que aparte De la comisión Estaba la del sindicato Que era aún más difícil Sí me tapó Pero ya era Ya más Estaba yo Un poquito Ya más Un examen Y el examen Yo también tuve el examen Sí El sindicato Es un examen Y salió El de la comisión Y ahí Cómo fue su experiencia Había RIN Había RIN Allá adentro ¿Te acuerdas? Sí Y ahorita está todo Sí De hecho Hicimos un video Para mostrarle Que se agremiaran Los compañeros Que aún no estaban Pero La verdad es que sí Por lo que nos platican Todos Era como que Estaba muy bien El sindicato En ese entonces En ese entonces Ajá Ahorita realmente Pues ahí va ¿No? Ahí va avanzando Y esperamos Que sea Pero ya entraron Las televisoras Y todo Y ya empezaron A ver más Tú sabes Sí ¿Cómo se dice? Más impresionante Sí Más increíble Y a cada quien Me iba a hablar Y se puede Y la verdad es que Pero ahorita Pues sí Creo que va Por tu camino O no sé No sé Y para todo Una gruda Una silla de ruedas No vale Y todos los luchadores La verdad Acabó mucho Y más Yo me acuerdo Y el papá Y el papá No se acabó De las rodillas No Para Hay que apoyar El sindicato Todos los compañeros Hay que apoyarlo ¿Cómo no? Que es para Finalmente Ya vino Ya vino El José Contreras Aquí Sí Me abseguó Dos Mostazas Vino A verme ¿Cómo no? Y ahí estamos Ahí estamos Dándole Hay que seguir Tú también Ahí estás apoyando A la gente La gente No se da cuenta Lo necesario Que eso Es un teatro Sí Vamos al rollo Acharle para adelante Mi querido Rafita ¿Y cuántas veces Te fuiste al extranjero? Sí A Japón fui once Sí A once A Japón Nada más Y ya no quise ir Porque ya había nacido Mi hijo El grande Y ya no se acordaba De mí Sí La última vez que fui Ya llegué Y cuando lo quise Abrazarme Ay carajo No me quería ya La verdad que a ti Y Ya dije No Ya no voy a dejar Lo que iba a hacer Tres meses Si quería Si no No Pues sí Me aventé Vamos Tres meses A Japón Y luego ya Después a la WF Cuando iba Cada quince días Me iba quince días Hola ¿Cómo estás? Quince días bien Gracias Quince días Me iba Y quince días Me iba Oye ¿De qué tiene esto? Sí De hecho Es de los luchadores Que ha estado En las Todas las empresas Más grandes Del mundo Gracias a Dios En Japón Pues llegar a Japón Decía En paz descanso El perro guayo Que si Ibas a Japón Y luchabas en contra Pero si llegabas A la New Japan Era porque Llegabas a Japón Y usted estuvo ahí Gracias a Dios Estuvo en WWE Que es ahorita La empresa más Grande El consejo Y triple A O sea Usted piso Todo El toreo El toreo Yo me gustaba Andar de No vano Mi mamá me dijo Si 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 puedo Mañana Tú eres bueno Chavo Va a ser las dos Estas virtuales Si hay receso Ven Amas en Chile Y él también Era así Era muy Estudado Es Él también Con la ley Amas Cuando Se abrió Era durísima Él y Baby Fueron abrir Los misioneros Porque ellos Están desmadreados Tuve al Toño El signo Toda esa gente Estaba delísima Porque daban Todo arriba De arriba No Si es lo que Estamos hablando La gente no entiende Daban todo Arriba Esa noche La verdad Carmelo Creo que Estaba al lado El Japán Sí Él también Estaba allí Andabal Eran las donas Era muy Japán Imagínate Carmelo Mil máscaras Dos caras Híjole No, no, no Ahí eran Madrigas Le echaron a los luchadores Cuando salieron De la Olímpica A aprender lucha Y Sin saber Ni siquiera Toma de refresco Estaba viendo Juro Y tú sabías Sabías Dar madraso Y sabías Dar madraso Yo nunca fui a Japón No, no No te gustaba Porque había muchos Que no se animaban Es que son No sé qué 30 horas Y hablar de otro idioma Hay otra lucha No, te voy a decir una cosa Yo hubo ocasiones En la lluvia Y en Japán Que me daban gran ayuda Estaba yo solo ¿Solo? Estaba yo solo Como mexicano Nada, porque iba Eddie Guerrero O iba Pegasus Con ellos me juntaba Sí Y hablaban medio español Y cotorreaban Pero si no Yo creo que Hijo de Me atacaron a nadie Y en ese tiempo Pero monetariamente Estaba muy bien Estaba muy bien pagado Te aventabas por eso Por el dinero Pero ahorita Ya dicen No Está duro Para irte tres meses Y aparte de Japón ¿Qué otro país? Fui a Panamá Panamá También fui para abajo También Sí Y También muy bonito Todo Obviamente Estados Unidos Estados Unidos Todo Por la W Todo Estados Unidos Cada 15 días Venía para acá Y me iba para ahí 15 días Sí, era cuando Pude hacer Todo el dinero que tienes Sí, gracias a Dios ¿De todos los departamentos Que tienes? Un poquito No sé ni si No, no 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 Pero la verdad Tú no En esa época Ni pensabas Recuerda Te he hecho Y tú te administraste Muy bien Porque tú No valía Tú no No viste Excesos De nada Me gustaba Echarme una Quinta de excesos No No No, pero Gracias a Dios Por la familia Yo llegaba Por mi familia Gracias a Dios Oye, en realidad ¿De cuántas máscaras Caballero te tumbaste En tu carrera? Híjole Yo te voy a decir Las más De conocerte La primera fue La de Tortuguillo Que fue Rock Santana Sí La segunda La de Black Scorpio Charly Skate También un maestro Ahí La tercera En trip La fue El Porky Y Alguna que otra Me ha ido Ver El Hegel ¿De qué? ¿De qué? ¿No? La marca Había de Masada Los japoneses Sí Eso era El consejo Muy bueno El Tajiri O sea Buenos Buenos Luchadores ¿No? Le tocado También la he perdido La máscara ¿La máscara Con qué fue Con tu La máscara De Santa Una vez Que yo La máscara Y La máscara Esa es la máscara Esa es la máscara La caballera La caballera Luego la he abriido Con Choker Cuando los peleamos Los guapos ¿Eh? Pues ya No has perdido Muchas veces La caballera Sí la he perdido Pero con un gran luchador Pero con un gran luchador Perdí en Tijuana Con nicho Pero le quité el campeonato A WCW Y por eso lo sacaron De allá De la WCW Por andarse jugando Al campeonato Fuera de Estados Unidos Y lo pierde en Tijuana Y luego luchamos Y luego luchamos caballera Me gana la caballera Pero yo ya traía el campeonato Pues lo regañan Y lo fregan una vez por eso ¿Eh? Pero eran luchas Luchosas Estaba lleno el auditorio Mano en mano Dicho Dicho Y miedo Dicho hasta Pues mi mujer Esa ocasión la llevé ¿Qué? O sea Dices tú Eran otras épocas Había dinero ¿No? ¿Verdad? Mucho dinero Mucho dinero Y Pensó que Toda la vida Iba a durar esto ¿No? ¿No? El dinero Y todo No Todo pasa Tienen que Hacer más Más tranquilo Más ahorita Que está la pandemia ¿No? Está fuerte Ya salen empresas Por todos lados Sí Y no No tienen mucho éxito ¿No? Entonces Este Campeonatos Mi querido Rafita Campeonatos Sí Fíjate que A pesar de ser rodo Gané muchísimos campeonatos Yo Ni me gustaban Me daban la oportunidad Y ganaba ¿No? Te lo digo así Sinceramente Y tú que eres Muy amigo mío El primero que gané Fue el de tríos A los misioneros A los toreros Estaba yo así Temblando Con todos los misioneros Tejano Negro Y el siglo ¿Y quién? El chulo El guerrero Y el engendro Y yo Puta Híjole Estaba yo Paso Y a la vida Estaba así Ganamos Y Nos daba feliz ¿No? Y yo gano Por Chulo Y yo Por Encontradores 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 ¿No? Pero todo eso Te afecta Porque subí Mucho de peso A usar músculo Pero las rodillas Pesaba 115 kilos ¿Y cuánto venían? 75 Era mucho peso Mucho peso Para tener que salir A dar el peso Completo Luego había Cada Ves Se tocaba Y Duré muchos años Te digo Y a mí Y a mí No me gustaba Ser Mucho campeón Porque tal vez Tenías que tener Una disciplina Más cabrón Para exponer Los campeones A mí me gustaba Ser más Aparte Lo echar por un campeonato Es pesado Es pesado Si eres campeón Pues más responsabilidad Sí Es que ya Mejor Amor y espas No Así Estabas Y me lo Ay Y volvías a ganar Y volvías a ganar Y yo decía ¿Qué onda? Y quería perder Y no podía No te podían ganar No No Era muy chistoso La verdad La verdad Sí Y gracias a Dios Sí Fui en varias ocasiones De parejas Del consejo No No le ganamos La bestia Yo al santo Y al negro Imagínate No Y dos veces Sabes Estud Sí Ya no quiero Qué bueno soy Ya no quiero campeonato Pero tú eres bueno Ravito No No En esa época Andábamos con todo Parecíamos fieras La maldición De los guapos Siempre tener el oro Sí No Es lo malo Es ser guapo Pero no nacimos huevos No Guapo y bueno Guapo, bueno y barato No Claro Imagínate Tú dirías Yo no quiero ser campeón Pero bueno Lo bueno no se me quiten Tú sé que me gane No Es que padre Es una época muy bonita Muy bonita la verdad Conocimos muchos compañeros muy buenos Arturo La Fiera Me acuerdo Qué duro era Cualquiera que te enfrentaras era de lo más duro y de tu estilo, ¿no? Exacto, tenia su estilo, amigo. Si es lo que nos estamos. Y ahora no, todos son iguales. Todos son iguales. Pues antes te decían por aquí. Todos hacen lo mismo. Exacto. ¿Qué onda? En la médica me invitan a veces allá arriba donde dan de comer. Es la primera, seguramente. Es la misma. Oye, Rafita, un tiempo, tú te enfermaste de algo. Qué sé yo. Casi en esa época que estabas. Ya estaba yo... Había salido de la tripla. Ya andaba yo libre. Ya andaba yo en la Ucalpan. ¿Eh? Regreso otra vez en el campeón y todo. Y me enfermo de perito. No, ni te se me lo ven de aquí. Y me lleva a la S. Está en mi mercado. ¿Eso es puesto? Fuimos aquí en... Fuimos al sur regresando. Por... Analgésicos. La verdad, lo digo ahorita es muy malo tomar. Analgésicos. Cuando... Mucha honoría, pero te lastimabas, una pulsa de ahí, un deslumbrante. ¿Eso? Sí, y todo eso te vas terminando. Y tú no lo deshacias, entonces te vas terminando y el intestino no va. Porque llegó un momento que se le abrió y empezó a salir así. Y me pasó en el final del intestino. Entonces por eso es que no daban, porque llegué y me hicieron las pruebas. La televisión, los copié, y de repente dejé de hablar, dejé de respirar. Porque ya empezaba la... Y me dijo, no, quirófano. Y de ahí no desperté en 15 días. Imagínate, o sea, hubiera muerto. Y ahorita ya estaría allá con los ángeles. ¡Ah, mira! Y dice, no creo en eso. Con el demonio. ¿Tú crees tú? El guapo es un poco de heroína. 15 días. Sí, de comer. Eso fue lo más sorrido de tu vida. Pero entubado no. Sí, entubado. ¿Cómo? Entubado. Sí, ya no podía respirar. No podía respirar. No podía respirar. No podía respirar. Parecía yo... Sí, sí. Y hasta que... Un día desperté. Hablé con mi mamá. Eso lo cuento muy... Lo cuente para un video de... de YouTube de... 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 del signo de una... de ahí de la revista que me gusta hacer. Porque él está haciendo una película de todos a la gente que... logra venir de la muerte. Y que se dejó muchos días. Y veo a mi mamá ahí en el cielo y me dice, ¿qué hace aquí? Y yo le digo... No sé. Y se tiene que estar allá. Y al otro día despierto. Y despierto y me echan la p... Mi mamá tenía un año de muerte. Y fue lo que me pegó, pero así. Pero bueno, mi mamá yo... Yo estaba muy triste. Fue la época de ese año... Fue más duro. Entonces, este... Fíjate, hijo, la que me dejé. De un sueño, de un sueño. Y regresé. Porque mi esposa me decía, tienes que venir, estás respirando, tienes que regresar. Y en esa época yo sabía. Bueno. Le dije, no, está malito, está mal. Estaba... Estaba mal, malito. Pero la gente no pensaba hasta que me veían. No, a ese grado. Sí. Y ya cuando me veían... Pero estuvo al lado cuando se rompió la pata. Él estaba en un cuarto de al lado. Entonces, iban a verlo. Tienes que irán a verla. No, no, no. No, no, no. No pensaban que yo estaba así. Pensaban que estaba... Estaba recuperado. No, no. Así. No, no. 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 y se pare, y eso te lo cuento aquí, eh, para que la gente se y ya se iban a agarrar apuntados del Mesías y el Mesías rezando y el el Mesías rezando, y el yo me llevaba así con él, es lo que no sabía el Mesías, no yo iba aquí, llegaba al negocio y se bajaba del taxi y les llegaba, me lo inventaba a la madre Scorpio y veía a la gente y la gente se volteaba ya se van a agarrar a parazos no, yo era de cotorrea, nos dábamos un abrazo era muy llevaces pero muy gente muy gente y a mi me dolió muchísimo la verdad vino muchas veces al negocio y la verdad no tengo nada que decir más que era un gran luchador que es lo que la gente se ve era buena persona pero muy llevada sí costó muy llevada pero una buena persona es la que la agarra no veo como la chingada les dije mira si tú salieras la máscara de Dios ídolo tenías un crudazo de tan feo que estás claro vas a estar muy guapo por más que conseguía luego se agarraba en este no, 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 no era un show irnos sí, no, era muy buena era simpático tenía un ángel muy grande tenía un ángel y desgraciadamente y ya sin la máscara también ya como yo digo que si lo hubiera perdido hubiera sido un rudazo un rudazo pero la vida no lo dejó sí solo Dios sabe que onda todo y yo me iba también con él dígate que yo una vez en la médica le dije oye, no sé qué le dije y siempre me respondió que no sé qué yo lo noté en Pachuca luché con él 15 días y sube lo madreo yo me quedé así a cabrón pues la vacina no te truco entonces ya bum 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 y a los 15 ya me dijo o sea que él ya presenta a cabrón yo creo que a él lo dejaron salir porque estuvo hospitalizado pero ya no vieron yo creo que él fuera a salir a la tenía de obsesión y no sabía cabrón obviamente bueno nosotros no sabíamos entonces como yo me llevaba con él así que no lo sabíamos si va con todo el mundo y como unos meses antes ya no ya no se llevaba ya no quería y él era de todo sí solo de eso entonces Raphita de ese 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 de Avante sali a Avante el doctor negadito ¿no? del 65 era un hueso cuando me dijo me supe y pues si yo sentía mal decía no sé no sé se voy a luchar no sé y el doctor me dijo yo sé que un día vas a volver a luchar pero cuídate y me gustaría que no que no lucharas para mí ya o sea que te cuidara entonces desde ahí fue como que me conectaron y ya empecé a luchar tranquilito no más cuando podía cuando pagaban bien y a raíz de ahí fue que pusiste el negocio y pusimos el negocio y lo que yo me alivianaba entonces todo el que entrenar el negocio el negocio que está aquí ahorita en este momento en este momento Sempuala Morena Sempuala Sempuala la colonia Narvarte Narvarte aquí está dos cuadras acá está la avenida Cortemo Eugenia y Chola está incéntrico aquí para y pues ya me he llegamos ya ya lo he terminado aquí hay que llegar a qué horas para que así empezamos siete y media imagínate ya qué hora terminas porque a la una ya se acabó ya vista que dos horas llegaron pues ya no saldrían sin nada ni yo ya vale compas no 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 pues qué bueno y se llaman zapata chapatas es una supana integral comida muy sana rica de dónde vienes lo recomiendan mucho en los gimnasios una chapata de pechuga de pavo con queso panela aquí lo compras tú las pollitos me la traen gracias a dios de la panadería la mando a hacer es más caro es más caro es un pan más caro mucho más caro que el bolillo porque te saca todo no hace cuenta que te limpia el pavo entonces le hace falta el natural ahora se limpia pero ahora que sea guapo ya que ya que echa el grupo nada más por ser guapo me comprometo estoy ansioso ahora que te platicamos la prueba no la manera o sea cómo se dice para qué entres hay un compromiso y sabes que Chuy va a ser guapo si pues hasta tiene sus botas VIP ya salió llegó un shocker en la preparación y así nos preparamos el guapo y a la mera hora nos dejó como vestidos como novias vestidas de rar y ahí fuimos a una peluquería y a una barrería y a una estética y a un puero y todo pero el shocker era como que andaban nada más juntando y a ver a quién nos hacía pelear y nada no se hizo nada pero bueno no Carmelo te vea te desheredas te desheredas aparte de eso que pasaste estás sano estás completo tienes alguna lastimación pues como todos los luchadores las articulaciones en el tiempo los trabajos pero ¿qué pasa en tu práctica mamá? mi rodilla fui lastimado de todo pero le he echado un barrio al bien me agradece yo ¿tu rodilla es la que más o el reto? no mi rodilla tengo no una rodilla ¿con las dos? no una ¿qué es el río? que me la ha estado ¿qué problema tienes ahí? esa con la pandemia es de las articulaciones pero ahora hay mucho este si de los roces las caídas todo va pegando ahí como esta era la base pues me han estado ¿el cartílago lo tienes pegando aquí? si lo tengo me lo han estado ¿entonces si tienes cartílago? agotando si todo entonces colágeno entonces de todo hay operación y quiero evitarla lo último es la operación siempre te dije me llevas que hay que parar las células madres ahorita es lo que si también yo me es lo que me estoy conmigo cuando eso dicen que es lo más ¿te duele para caminar? ya no fíjate que ahorita ayer fui a mi última y no pero no creo que es que traigo las tres ¿te has acasado? no ya pero ahorita ya mira ya me aliviame ya salió hacia hidroterapia es por una doctora muy buena me ha recomendado no me híjole me ha alivianado ya ya empecé a luchar ya llevo tres vale como unos seis por la pandemia eso no me daban menos de salir aparte nadie se hacía la prueba eso me ayuda para sentirme un entreno bien te voy a recordar unas pastillas luego que termine el jurado porque no puede sacar psicotrópica no me va a decir hacer la patilla negra es que fíjate que yo tengo fibromalquia hay medio fibromalquia a raíz de la muerte de mi hermano a raíz del infarto de mi hermano tengo tantos tres y esta enfermedad que viene de los nervios y duele todo el cuerpo entonces y mi hermano ahora que fui a la vez me reconoó una pastilla que me funcionó y luego ahorita ya pasamos ya que terminamos te la voy a reclarar y la publicidad pues no no te van a dar nada hasta que te patrocinue hasta que me patrocinue ay yo ay que mi querido rapita ahorita sigues luchando con tinieblas pues de vez en cuando con tinieblas te digo que dejé un rato porque me estaba tratando mi rodito pero ya estoy al ser y a darle también en el sindicato en el sindicato en el sindicato de Iragona y ¿a ti no te gustaría ir a la México como que una comparada? me gustaría para pero sabes que lo que acabamos de decir es que no hay visión en la gente que está en las empresas porque pues ahí está total emple y está desperdiciado bueno es que no me gustaría enfrentarme a algún chavo nuevo que diga para que para que le sirva exacto para que se forme no hay talento en el directivo no hay talento para decir chuy con eso y el esfuerzo con esto y se puede hacer y vas a ver que vas a ver va a aprender algo a veces a caminar porque antes ¿sabes que me decías papá? te lo voy a decir chuy me llevaba el toreo yo apenas estaba entrenando en la política y yo me sentaba hasta atrás te acuerdas que se me daba y mira símete ahí y ponte a ver las luchas ve cada estrella y lucha como se para como todo y yo mira veía todas las luchas y me gustaba algo y decía ay que lo que es algo que tiene algo cada luchador tiene algo chuy tú dime si no algo bueno ha de tener y más las estrellas tienen algo y si tú lo captas y tú lo llevas a cabo te va engrandeciendo tu repertorio ¿no? y para todo por eso la gente se calienta y yo siento que le falta ese calor ya los rudos piden aplausos ¿qué pasó? yo cuando le pedí algo no les mandaba la fe ¿no? la verdad disculpen pero pero ese es el trabajo del rudo yo era el rudo a eso va la gente exacto como que me aplauden que me lamenten ese es mi trabajo ¿no? el trabajo del rudo es ese ¿no? y yo creo que en esa época habíamos rudos ahorita ya rudos ya no hay rudos ni técnicos y rudos guapos que es más difícil y buenos y buenos ¿no? y rudos guapos están repeos no sé ¿este quién sabe se la quita mejor no mejor que no se la quita no 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 voy a hacer que no no sé y no del ancho no voy a salir como niebla estoy emocionado de ser guapo pues ojalá cambie todo cambie ahí el consejo y la que antes me encanta la verdad porque uno quiere a la sorpresa a la descubre el consejo para mí es lo más serio la verdad todavía aparte de todo la peteros y lo sabe me sigo llevando bien yo te he visto de ahí el consejo cuando he llegado ahí no te vi una vez ahí estaba yo cruzando con el césar grabando los videos y todo entonces nos seguimos llevando con todos nada más darnos opinión que nos la pidieran o algo algo ha de servir como dices tú para tu hijo que te den un rato ahí para que entrene y se quede ahí con los hijos de Atlantes que también tiene la estatura no como tu hijo pero cuidar la lucha libre cuidar la lucha libre porque además es como que todos los junios están así los hijos de Carmelo porque están unos 85 incongruidas miren tu hijo ahí para atrás esa época como que debían de tener más visión los programadores la verdad ese grupito de luchadores ¿tú crees que ellos no quieran la lucha libre pues sí de eso vivieron todas pero a ver si no es que más bien lo importante de esto es que ustedes están expresando a los nuevos jóvenes porque hay jóvenes que igual quieren a la lucha libre pero no se les lleva de la guía no llevan una buena guía sino se van dispersando en el camino pero con este tipo de entrevistas que ustedes dicen la verdad es que es bueno no solamente para los que vienen de cuna sino los que vienen de otro que aprendan y respetar y amarla ¿verdad chul? si ser un estilo único ¿no está cuantos llevas ya saludando? 44 años ya no estoy dedicado al 100% pero no son momentos especiales sino no 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 es no 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 Y si puedes hacer algo por la juventud, pues qué bueno, ¿no? Trato de ayudar a los jóvenes, algún consejo. ¿Dónde cuándo se deje? Porque hay muchos que no se dejan. No, hay muchos que no. No, 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 y aunque no sea así, porque tú sabes que tú y yo no somos así, somos unos cotorros, pero así piensa la gana. Si no nos ha visto que luchamos de pareja, ¿cómo nos la cuatorreamos con la gente? Me crees que se vea. Un show, no, mis respetos para mi querido Rafita, mi querido Rafita. Este, obviamente tus máscaras, ¿cuánto tiempo luchaste con la máscara? Unos 12 años. 12 años más o menos. Tu máscara es de las, este, más, de las que piden mucho, eh. En Estados Unidos más que nada me han pedido. Es que hizo historia en WWE, entonces sí, es una de las máscaras machos para allá. Tienes la ruta brinera por todo eso, las mando luego, gracias a Dios, ¿no? Nos salieron aquí, eso, y te doy gracias a la gente que pidan más, aquí, ¿no? ¿Por qué me atrasven? ¿Tienes Instagram, Facebook o un teléfono para que se aplique? Tengo la, 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 aquí tengo mi WhatsApp, ¿por qué se los paso? ¿Por qué se los tienen? ¿Eso es teléfono? ¿Y la página? La página es zapatería KT School, y bien moviendo alzano porque hay muchos Rafael Núñez ahí, pero vienen los fotos. De todos modos vamos a dejar en la caja de comentarios tanto el número telefónico como la página para que se pongan en contacto y adquieran todas las máscaras, no sé, si tiene otro producto para la vida. ¿Equipos completos, ya alguien quiere? Todo, botan, lo que quieran, ¿no? Sí. Yo tengo calzones, todo es guardado. ¿Igual para convivencias y los promotores de firma de autógrafo también iría? Todo, lo que quieran, vamos. También está para las luchas también, nada más que... Pues sí, la cámara amarilla que me habla, ¿no? Es que pague, ¿no? Sí, todavía si hacemos algo especial por ahí, donde se pueda. Como dicen, la guapura no tiene cura. Sí, aparte que estamos buscando al tribo para hacer... Sí, otra vez, el puro guapo que está acabando. El tribo de los guapos. Aquí nos veremos. ¿Eh? Claro, no pasan la prueba, chiquito. Yo creo que sí la aguanto. Digo, sí la pasa, perdón. Sí la... La espero con ansia, el puro guapo. No, chiquito, muchas gracias. A ver, el consejo, pídele al consejo aquí, Junior, a... Ah, ¿qué consejo me daría para seguir en la carrera de la lucha libre? No solamente a mí, sino para la afición que está iniciando en un proyecto, en un negocio. ¿Cuál sería el consejo? Mira, pues es echarle muchas ganas a todos. Nunca cambies de tu meta. Yo no sé si eso, que no es un proyecto. Llego a la... Tras el tiempo de contacto. Yo no te platico hoy, pero en un momento que... Un momento que acabé mi carrera y la lucha. Yo tengo que ser un libro en adultos. Si no voy a dedicar la lucha, voy a hacer una lucha. Si no voy a dedicar mi carrera, voy a hacer una hora en mi carrera. Me dediqué a la lucha. Tengo que llegar, creo que más o menos llegué a mis objetivos, ¿no? Soy una persona más o menos chida, todo a él. Yo siento que uno no sabe a qué nivel está, Chuy. Tú puedes decir, soy el mejor, pero no, a lo mejor hay el mejor. Mejor de hacerlo a la gente. No en el momento soy el mejor. No, porque hay momentos en la vida que tiene. Entonces, yo te digo que échale ganas a los dequiles. Y es que, con todo, entrena, se le gana, busca, y vas a ver qué te va a revertir a la lucha grande. De hecho, también es que, le dije que ese luchador tiene que tener una carrera universitaria y también la tiene un licenciado, pero yo le digo, no sé si estoy mal, rapidito, aquí. Es que ahorita la lucha debe ya no es como antes de luchar, porque ya hay, ahorita es de semana. Después de combinar a la mejor la carrera de jugado con la lucha, como ya hay, después se van a echar con la lucha, si ves que repunta la lucha libre, pues sí, vamos. Sí, de hecho, yo tengo una historia con usted y igual, no sé si se acuerde, que mientras estaba en ese proceso de entrenar y acabar la carrera, Ringo Mendoza era como que nos ayudaba para luchar a escondidas, ¿no? porque no nos dejaban luchar, entonces iba yo con mi hermano, con mi que velo, íbamos con usted y luchamos contra usted, íbamos de pareja con Ringo Mendoza, y son de esas cosas que me quedo muy bien, porque no lo puedo creer que voy al lado de él, y aparte de ir, sí, de Ringo Mendoza. Sí, de Ringo Mendoza. Sí, sí, de Ringo Mendoza. Sí, de Ringo Mendoza. No digo... ¿Qué ringo? También la hacía, eh. Sí, la verdad. No, qué bueno. No importa, las veces que tengan que pasar la prueba. Es que imagínate, con cuánta gente tenemos enfrentado, y a veces... Entonces, bueno, qué bueno que me recuerdes ahorita, pues no creo que, te trate más o menos, ¿no? Pues estuvo bien, la verdad es que yo estaba muy emocionado, muy, muy emocionado y aparte de eso, pues es que, como se lo dijo usted, para mí ha sido de las estrellas que vi de niño y compartir el cuadrilátero, son de las cosas mágicas de la lucha libre. Yo era el boom cuando nos tocó aquí y a mí ya salió de la lucha, ¿verdad? Como una de YouTube, tú pones uno y te ves tú, y dices, ni lo he visto. ¿En serio? Y ahora es de uno con la piel a mano a mano, y me puse a verlo. ¿Qué buena lucha era? Mano a mano en la México, ¿cuándo ahorita hay mano a mano en la México? Nunca hay un mano a mano. Ya también se acaban. Sí, entonces dices, ¿cómo he luchado mano a mano en la historia? ¿Verdad? Y tenía los... La gente, la gente, bien caliente. Bien caliente, ¿no? Tú ahorita la lucha, bueno, ya lo que ya comentaste, la lucha ahorita, pues no la... No, ¿cómo te diré? No, este... Sientes que no es, no es, yo lo que pensamos igual tú y yo. Sí, ya no es lo mismo. Buena, es buena, que no, no... Nadie tiene un estilo propio y todos otros, una imitación de la noche. En la época de nosotros, todos éramos... A pesar de que eran guapo, shocker y tú y... Y Emilio también era la bestia, la bestia. Bueno, mi hermano no, la bestia no era como más hijo de... Pero... Le decía papá, mi verdad, el Gas Corp. Pero ve, la diferencia, estilos diferentes. Tú no eras igual que Emilio, Emilio era que la bestia. Ni Emilio, ni la bestia, todo. Ni shocker, shocker, todo tiene su estilo. Y cada quien se estira. Oye, ya no es por eso que yo... Y ahora, ya no es rudo, ni técnico, todos son iguales. Ya no serán... ¿Ustedes eran brazos? Sí, muchas gracias. Y agente técnico. Sí. Ojalá y no pase, que no se acabe el estudante. No, que siga el estudante. Pero para eso estamos los... Los iguales. Estamos un poquito más de edad. Un poquito. Un poquito para, ojalá, llevar la lucha por... Y, por ejemplo, más adelante, tu hijo y tú contra uno de mis sobrinos. ¿Y tú? Se apoyan a los sobrinos, a los hijos. ¿Sí? Tú, imagínate, quiere luchar. ¿Tú crees que no iría a la gente? Sí, claro que va. O Atlantis es su hijo. ¿Su hijo? Sí. Sobrinos. No, o sea, no. Hay mucha, hay mucha material, pero bueno. Hay que dejárselo a los promotores. Sí, cuidado. Así es. Posiblemente más adelante. Ellos son equipo y van a tener que cambiar y... Estarles, ellos, todos. La lucha libre, sí, claro. Claro. Pos, ha sido un placer estar con mi amigo... Rafita Scorpio Jr. El más guapo. De todos los guapos yo... Yo soy el segundo. En primer lugar, segundo lugar. Yo tengo que ir al cuarto lugar. Ah, bueno. El chunger y mi madre, chunger. No se saca. Ya, ya, ya. No, se va a enojar, eh. Ahí está mi Junior. Pues, este, fue muy especial esta entrevista con mi querido. Scorpio Jr. Rafita. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación y, pues, cuando gusten venir. Tú sabes que es tu casa. Tú también. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí en Puebla y Morena. Con Rania Larrarte. Todos los días. De siete y media a una y media de la tarde. Aquí los Scorpio y Kate. O Kate y Scorpio. Es lo mismo. Mi esposa y yo. Aquí los... Ya lo saben, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir. Y les vamos a dejar en la caja de comentarios la página del negocio de Scorpio Jr. El número telefónico para que adquieran todas sus máscaras y productos oficiales. Nos vemos en un nuevo video. No nos falle.